Nos encontramos nada más y nada menos que con Brylin Antunes, quien es prospecto de la Academia GoPro del agente Emiro Barbosa. En esta oportunidad queremos, Brylin, que nos comentes cómo te preparas para ir a representar a nuestro país en México con el campeonato de pequeñas ligas latinoamericanos. Mira, primeramente gracias por esta entrevista y mira, me siento bien, me he preparado bien estos días y para mí sería un orgullo representar a mi país, que siempre lo he querido. Es primera vez que representas a Venezuela en un campeonato. ¿Qué tal esa experiencia en el campeonato donde logran la clasificación? No, mira, de verdad fue un orgullo el juego cuando ganamos las fanaticadas del equipo de nosotros, mis padres, todos, siempre tuve el apoyo y esa energía para llevarnos a la éxito. Recordemos que Brylin es del pueblo de Palmarito, Estado Mérida, orgullo palmaritero y se encuentra hoy visitando nuestro municipio Sucre, específicamente acá, el estadio de San Juan. Brylin, coméntame un poco acerca del talento que has visto acá, tanto en Palmarito como en el municipio Sucre. ¿Qué te parece? ¿Cómo se están preparando estos chamos? ¿Hasta ahora cuáles son tus impresiones? Mira, la verdad que siempre hay competencia, que es lo que más se busca un juego y los chamos siempre, lo más importante es salir a dar 100% en el terreno y eso es lo que hacen los chamos y es la impresión que a mí me da. ¿Qué siente Brylin Antunes al llegar a su pueblo de Palmarito, verdad, y ver el estadio donde él dio sus primeros pasos y llegar ahora donde ya te falta poco, gracias a Dios, para ser un pelotero profesional y ver a estos niños que están al igual que tú dando sus primeros pasos en el béisbol? Mira, de verdad, súper contento de volver a mi tierra, imagínate, 12 meses por fuera, súper contento de estar aquí con mi familia de nuevo. Brylin, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por tu apoyo, también porque sabemos que apoyas nuestro trabajo en Pelota Sucrense, su creencia, pero sobre todo gracias por conservar tus raíces, por no olvidarte de tu pueblo y por estar siempre pendiente también de todos estos niños que están dando sus primeros pasos en el béisbol. Bueno, aquí tenemos a tu hermanito que se acercó y cuéntame cómo te sientes tú al ver que tu hermano está a punto de representar a Venezuela. Bien, contento, gracias a Dios. ¿A ti también te gusta el béisbol? ¿Qué posición te gusta? Sí, al estar. Guau, Brylin, ¿qué sientes tú al ver que tu propio hermano viene detrás de ti dando esos pasos? Súper orgulloso de él, seguirme mis pasos, ver lo que yo hago y para mí tengo que darlo siempre lo mejor para darle el mejor ejemplo a él, para que siga mis pasos. ¿Cuáles son tus palabras para tu hermano? Que siga trabajando. Guau, felicidades. ¿Cómo te llamas? Matías. Bueno, con Matías y con Brylin Antunes cerramos esta entrevista en Pelota Sucrense. Gracias, Brylin.